Nos encontramos con Alejandro Cadena, director comercial de Arboleda. Los mercados son deficientes en infraestructura eléctrica, de agua, instalaciones sanitarias, cajones de estacionamiento sobre todo, no son lugares que han estado preparados para esto. Y que las sociedades actuales demandan por el movimiento como tal. En México pasó, sobre todo en lugares donde la gente se movía mucho a pie. Entonces ha ido evolucionando. Sin embargo, ahora los conceptos se están migrando un poquito a dar la misma plataforma bajo estructuras o bajo infraestructura que te permita tener las comodidades de todos los avances o todos los requerimientos actuales. ¿En México ya existe algún neomercado? En México ya existen conceptos, hay conceptos muy exitosos en el DF, Mercado Roma. Volvemos a lo mismo. Los mercados en México fue, yo creo que el concepto del Mercado Roma ha sido muy exitoso porque los mercados le dan una identidad a un barrio. Estas zonas del Distrito Federal, son la Condesa, la Roma principalmente, no dejan de ser barrios y mantienen una identidad de este tipo. Entonces son como que lugares, sí de intercambio, sí de plataformas de intercambio, no nada más de mercancía, sino de intercambio de ideas, de intercambio de plática con personas. Son puntos de encuentro, son puntos donde actualmente se hacen no solo venta de comida, sino espectáculos. Tienes escenarios para hacer conciertos de música o danza. Tienes muchas expresiones culturales y artísticas que se dan en estos espacios, pero son identidades de los barrios. Y yo creo que esto le ha permitido al DF tener estos conceptos que ahora estamos tratando de permear o se están queriendo permear al resto de las ciudades de la República bajo esa esencia. ¿Tú crees que en Monterrey ya estamos listos para tener ese tipo de mercados? Ha crecido muchísimo en Monterrey. Creo que está preparado, creo que tiene un hambre gigantesca de tener propuestas de expresión y los mercados no son la excepción. Tanto pueden ser en todas sus diferentes expresiones de comunicación y sociales y culturales y de intercambio de bienes y servicios. Los mercados creo que es el siguiente paso. Pues sí es utilizar los edificios viejos, es utilizar estos, renovarlos en su plataforma para que funcionen con la nueva estructura complicada que tienen las sociedades con la rapidez y con el movimiento que fluidez que necesitas moverte hoy en día. Pero sí retomando varios de los valores que sentías en ese entonces, de toparte a tus amigos, de conocer a la gente, etc. Son plataformas, son nuevas plataformas de intercambio que son más cálidas, más flexibles, son más fáciles de renovar, son más fáciles también de traer nuevas ideas donde puedes estar cambiando los conceptos, donde es mucho más rápido el movimiento y cómo cuando llegas a tus clientes puedes llegar de mejor manera. Hablando del proyecto Arboleda, es un proyecto muy grande, es un proyecto maestro que abarca diferentes usos, pero yo te diría que una de esas características principales es que es un proyecto que hemos tratado de hacer muy apegado a la comunidad, estamos muy cercanos a la comunidad, no queremos ser un proyecto que está cerrado, que se desarrolla a través o atrás de una gran barra. Tenemos áreas comerciales para espacios de manera, yo no le llamarías tradicional, porque lo que estamos haciendo es poner los espacios comerciales interactuando con grandes zonas abiertas, de parques y jardines que tengan árboles que ya tengan entre 20 y 60 años de edad, que sean árboles maduros, y esto genera una interacción diferente. Lo mismo queremos hacer con la idea que traemos de hacer un mercado donde pueda tener estas interacciones, donde la gente, vivas, trabajes o no dentro de Arboleda, pero puedas tener el acceso a tener estos espacios, donde puedas llegar, comprar, ver gente, consumir dentro de un espacio, pero también tener espacios abiertos donde puedes comer, bajo un árbol, suena un poco romántica la idea, pero la verdad es que muchas de estas ideas son porque no tenemos la infraestructura ni tenemos los espacios adecuados para hacerlo. Entonces es un poquito lo que queremos hacer. Tenemos la idea de hacer un mercado en el que se incluyan conceptos nuevos y que la manera de interactuar gastronómicamente en productos, servicios, no nada más desde el punto de vista gastronómico, sino también de otro tipo de oferta, sí darle plataforma suficiente para que la gente pueda ofrecer y conocer nuevos productos. Sí queremos hacer, no queremos hacer una copia de lo que ya existe, sino queremos evolucionar en el siguiente paso, qué es lo que viene. También estamos generando muebles que tengan la infraestructura suficiente para adaptarse a los tiempos modernos, pero sí teniendo este gran apego a los principios sociales que yo creo que a todos nos llaman la atención y que todos quisiéramos volver un poquito a tener un poquito esas raíces. Los invito a leer mi columna en www.reporteindigo.com Gracias.